Muy buenas tardes. Es un gusto acompañarles en una ocasión más, esta vez para iniciar juntos una serie que consideramos de mucha importancia en nuestro crecimiento espiritual. La serie lleva por título, Enseñanzas Bíblicas para el Hogar. Es lo que diríamos una especie de manual de doctrinas bíblicas. Con el objetivo de analizar las diferentes doctrinas de la Biblia, deteniéndonos lo suficiente en cada una de ellas para que podamos entender lo básico de cada doctrina. De tal forma que al concluir esta serie podamos tener un concepto general de cuáles son las enseñanzas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Estaremos iniciando esta serie con la doctrina de la Deidad. Esa será la primera doctrina que estaremos analizando. La doctrina de la Deidad. ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca de Dios? Y la primera sección con la que estaremos iniciando es la respuesta a la pregunta, ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Esa será la primera parte de esta primera doctrina, que tendrá dos partes. Según nuestro Señor Jesucristo, la clave, el secreto para que la vida eterna sea una realidad para el ser humano, consiste en conocer a Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y el versículo 3, se registran las siguientes palabras de nuestro Señor. Juan 17, 3 Y esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por tal razón, la primera de las doctrinas a estudiar en esta serie, tiene que ver con la Deidad. Y la forma en la que, en esta ocasión abordaremos este tema, es intentando contestar dos preguntas fundamentales en esta área. Número uno, ¿Cómo es Dios? Número dos, ¿Quién es Dios? La primera pregunta nos llevará a indagar en las Sagradas Escrituras, el actuar de Dios. Intentaremos contestar algunas preguntas básicas en el área de la relación de Dios con el ser humano. Tales como, ¿Cómo ha actuado y actúa Dios con el ser humano y por quién? ¿Qué hay detrás de las acciones de Dios hacia nosotros y por quién? ¿Qué mensaje quiere transmitirnos Él con su forma de ser y de actuar? ¿Cómo podemos conocerlo, siendo que según como leímos, en eso consiste la vida eterna en conocerlo? ¿Cómo podemos conocerlo por sus acciones? ¿Cómo quiere Él que nos relacionemos con su persona y con todo su plan para con nosotros? Y en la segunda pregunta, tendremos la oportunidad de indagar en las Escrituras hasta donde el mismo Dios lo ha determinado. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la Deidad? ¿La componen varias personas o sólo una? ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nombres distintos para una misma persona? ¿O son estos tres nombres alusión a tres seres distintos en cuanto a personalidad se refieren? ¿Son estos sólo títulos o también son nombres? Algunas otras interrogantes que intentaremos contestar en la sección de la segunda pregunta son las siguientes. ¿El término Hijo, en relación al Hijo de Dios, a Jesucristo, implica inicio? ¿Tuvo origen el Hijo de Dios antes de su encarnación? ¿Qué significa el término engendrado en relación al Hijo de Dios? ¿Implica inicio? ¿La frase Espíritu de Dios significa que el Espíritu Santo es el mismo Padre? ¿Y no alguien aparte del Padre? ¿La frase Único Dios, de Juan 17, 3, es exclusiva para el Padre? ¿La frase, el Padre mayor es que yo, en labios de Jesús, significa que el Hijo es inferior al Padre? Esa y algunas otras interrogantes formarán parte de la temática de la pregunta número 2 de este estudio. Confiamos en el Señor, en que las respuestas a las dos preguntas básicas de este trabajo ayuden en algo al estudiante de la Palabra de Dios que con toda sinceridad desea conocer cómo es y quién es Dios. Empecemos entonces intentando contestar la primera pregunta. ¿Cómo es Dios? A manera de introducción, en esta primera pregunta, ¿Cómo es Dios? Iniciaremos con una de las características de Él en las que personalmente más me deleito. Y me refiero a su bondad, la bondad de Dios. Así que, lo primero que vamos a colocar acá en nuestro estudio es, Dios es bueno. Dios es bueno. En el Salmo 34, Salmo 34, y el versículo 8, leemos lo siguiente. Salmo 34, 8, Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Este texto va a ser nuestra base fundamental para esta primera característica de Dios. leo de nuevo, Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Si no hubiera ningún texto de las Escrituras que así lo dijera, las evidencias de su bondad de todas formas están diseminadas a nuestro alrededor por doquier. El aire que respiramos, los alimentos que ingerimos, el sol que nos ilumina con todos los beneficios que implica, la noche que nos invita al descanso reparador, los paisajes que deleitan nuestra vista, los niños que alegran nuestros hogares, las mascotas que nos hacen reír, cada órgano de nuestro ser que nos permite el diario funcionamiento, y tantas bondades más, nos dicen día a día, Dios es bueno. Pero veamos algunos textos que nos orientan al respecto. Veremos en estos textos dos elementos. Número uno, la declaración de que Dios es bueno. Y número dos, la razón por la cual se lo señala como bueno. Primero miremos algunos textos donde la bondad de Dios es declarada simplemente como tal. Y luego miraremos los otros donde se dan las razones que así lo evidencian. Dios es bueno. Leímos ya el Salmo 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 73, 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Salmo 135, 3. Ahora bien, Dios es bueno, porque así lo manifiesta su misericordia. Una de las formas de captar que Dios es bueno, una de las formas de demostrarnos él, este atributo, esta característica suya, es su misericordia. Repito, Dios es bueno, así lo manifiesta su misericordia. Primera, o primer libro de crónicas, capítulo 16, versículo 34, dice, Aclamada Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Segundo libro de crónicas, capítulo 5, versículo 13, Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Segundo de crónicas, 7, 3, dice, Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron, y alabaron a Jehová diciendo, porque él es bueno, y su misericordia es para siempre. Es de las 3, 11, Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia, sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Notamos la razón? ¿Por qué es bueno? Por su misericordia. Salmo 105, Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Salmo 106, 1, Aleluya, Alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 107, 1, Alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lo mismo exacto tenemos en el Salmo 118, 29. Salmo 145, 9, Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Ahora bien, ¿Por qué es que la misericordia de Dios evidencia su bondad, o que él es bueno? ¿Cómo es que la misericordia evidencia que Dios es bueno? Bueno, para captar mejor eso, necesitamos dedicar algo de tiempo a indagar un poco, al menos, el significado del término misericordia. La misericordia es aquella cualidad y acción de la naturaleza misma de Dios. La mejor descripción a nivel humano la define como la consideración que posee una persona frente a la condición y a las necesidades de los demás. Jesús hizo que la misericordia constituyera una parte esencial de su manifiesto cristiano en el Sermón del Monte, según Mateo 5, 7. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la misericordia consiste en una acción que lleva a cabo el fuerte en favor del débil, el rico hacia el pobre, en favor del pobre, el que está adentro para con el que está afuera. Aquellos que tienen una acción de compasión con los que padecen necesidad. Todas estas características de la misericordia pueden verse en Dios y en sus actos para con nosotros. Él es el fuerte que se manifiesta a favor de nosotros los débiles. En primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9, dice Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y en el Salmo 18, 17, dice Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. ¿Notan como Dios muestra su misericordia? Hacia el salmista, librándolo de la opresión de los más fuertes que Él. Él es el fuerte que puede rescatarnos de toda atadura del enemigo que es más fuerte que nosotros. Leemos en el Salmo 31, 1 al 5, En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Como puede verse en este Salmo, el poder de Dios auxiliando al débil contra la fuerza del más poderoso es un acto de misericordia, procedente entonces de un Dios que es bueno. Razón por la cual podemos concluir con toda certeza que el plan de la salvación está basado en la bondad de Dios. hay un plan de salvación porque Dios es bueno. Dicho en otras palabras, Dios es bueno. El plan de la salvación basado en su misericordia que consiste precisamente en auxiliar al más débil ante el poderío del más fuerte así lo demuestra. Pero como ya se mencionó la naturaleza misma de la misericordia la revela también no sólo como un acto de bondad del más fuerte en favor del débil sino también como un acto de bondad del más rico hacia el más pobre. En este campo también nos señalan las escrituras que Dios es bueno. notemos primero quién es el autor y dueño de toda riqueza. Primer libro de crónicas capítulo 29 versículos 11 y 12 tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos notemos como en este texto sobresalen las características de la misericordia ¿cuáles eran? poder en favor del débil y riqueza con el que no las posee pero continuando con la segunda de estas características de la misericordia que consiste en el rico proveyendo para el pobre allí tenemos al Dios bueno excelso en riqueza proveyendo para el pobre pecador destituido de todo bien veamos como expresaron este elemento algunos escritores bíblicos el apóstol Pablo en Romanos 2 4 o menospreciáis las riquezas de su benignidad notan los dos elementos un rico siendo bueno porque comparte con el pobre o menospreciáis las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento notemos notemos aquí como la riqueza de Dios está íntimamente ligada con su benignidad con su bondad o sea que él es bueno porque comparte su riqueza otro texto en esta dirección Efesios 1 7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia en este último texto se relaciona las riquezas de Dios con el perdón de pecados o sea que la bondad de Dios manifestada en su misericordia se revela a nosotros en el perdón de nuestros pecados es decir la única razón por la que tenemos oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados es por la misericordia de Dios o lo que es lo mismo porque Dios es bueno el apóstol Pablo expresó esto así en su epístola a los Efesios capítulo 2 versículos 4 al 7 pero Dios que es rico en misericordia noten los elementos pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús vamos notando los elementos la abundante riqueza las abundantes riquezas de su gracia ahí está el más rico en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús es también de su riqueza de donde procede el poder para el fortalecimiento de la vida espiritual para el nacido de nuevo es lo que leemos en Efesios 3 14 al 21 que miraremos en la próxima sección porque se nos fue el tiempo en la próxima sección de la vida espiritual en la próxima sección en la próxima sección de la vida espiritual